La vinculación con el pueblo como prioridad del partido tiene una expresión concreta en la visita a los municipios. Este viernes, como parte del sistema de trabajo, el primer secretario de la Organización Política en Granma, Federico Hernández Hernández, y cuadros y funcionarios visitaron comunidades y objetivos económicos del municipio de Guisa. En la comunidad Los Pajales intercambió con el grupo comunitario quienes informaron acerca de la situación del camino madres con más de tres hijos con deterioros de la vivienda, necesidad de la tienda y ampliar el consultorio. El directivo visitó casos y de conjunto con el municipio se indicó ser más ágiles en trámites, comprometer a las bases productivas en contribuir en la búsqueda de soluciones. En la finca de Jorge Luis Alcia apreció la comitiva en mejoramiento y conservación de los suelos con la utilización de barreras vivas, logrando mayor productividad, en viandas y hortalizas. Ya en el preuniversitario Guillermo González, en diálogo con los estudiantes, el directivo conoció soluciones para la recreación, preocupaciones ante la pandemia y cómo enfrentar la problemática. La importancia de la enseñanza de la historia fue valorada, maestros y estudiantes manifestaron una voluntad de organización del centro para enfrentar la actual situación. En el mercado, si bien está abastecido, los precios aún son muy altos y se viola lo establecido respecto a los intermediarios. Falta cultura del detalle para el mantenimiento del restaurante y el centro en general. Otro de los proyectos visitados fue el mirador, donde se construye una piscina y se deben ampliar las opciones recreativas. El directivo indicó promover giras de otras provincias al restaurante de forma que incrementen los ingresos. Dar continuidad a las obras y agilizar su terminación los llevó hasta la potabilizadora, que se encuentra el 90% de ejecución y que en febrero debe estar en marcha una línea. Ya conectadas cuatro bombas y aún las carencias impuestas por el bloqueo, se trabaja con entrega y consagración. Hernández Hernández, al cierre de la visita, en reunión con los delegados, reconoció que el municipio avanza. No obstante, se debe trabajar. Hay que lograr en la atención a los barrios, hay que lograr mayor resolutividad de algunas problemáticas a partir de integrar todos los factores y estructuras administrativas del municipio. Teresa Armesto, en directo.